La vida es guerra Brota sangre de mi boca por cada verso que escupo en minutos Haré que sufran lo que yo en mi lustro Ilustro cada renglón como si fuese el último De los escritores malditos somos enemigos públicos Quizás por eso no figuramos entre tus ídolos Sientes mi dolor Estos versos tienen un aspecto más mitológico que físico Pues nuestro armamento está en lo lírico, en lo químico Y lo usamos para combatir escépticos Cada día luchamos fuerte, chico Contra este circo esquizofrénico Donde piensan que tú eres el loco Porque no formas parte de su sequito o de control Y el mundo cada vez más desértico pierde su color Bro, venid, venid te muestro el arte de la guerra Una batalla silenciosa dentro de la jungla de piedra Donde hay que pelear para poder ganarte un cachito de tierra Como puedas, pues todo cuesta, nada esto es gratis Subir la cuesta parece fácil, mantenerse constante no lo es tanto así Mas si eres débil, aquí el aire es gris Pero aún así seguimos esperando el fin Con el fin de difundir nuestro mensaje que sale de las entrañas Más viejo y no hablo de los sueños La vida es guerra 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 Analizando a Sitchin como un parceriz Hace con este parceriz A tu equipo sufre trombosis Somos nemesis de la amímesis En síntesis la antítesis Poniendo a prueba sus táctics Abusando de la sintaxis Watch esta sinopsis A pie camión o en taxi Rap en distintas dosis Con el beat perpetua simbiosis Mientras busco a quien patrocine mi psicosis Vos vas a pensar que esto no se me complica Y en efecto es pura constancia y disciplina Como un fin de semana de farra destructiva Multiplicado por 7 a la potencia de una vida Varios quieren descifrar que dice mi códice Mas no entiende ni un ápice Homí solo su artífice Sin vértigo salte del vórtice Vine para hacer vértice El pecador al que señala en sus índices Yo nací en el mundo que describe trasima Cosa arriba y otra cima Competir es lo de menos No discuto con tácito Pues ahora sé que casi todo aquel que nos rodea Nos ve con ganas de matarnos La vida es guerra y un alumno aventajado Esclavo Que en la escuela de capa se ha graduado Es claro El campo de batalla me ha forjado Tu llama a mi Horacio de mi casa El quinto flaco La vida es guerra Mi mente se equivoca si cree que hago lo correcto Yo puedo dictaminar el camino que es perfecto Mucha confrontación en todo terreno adverso La vida es guerra y yo batallo con versos Mi mente se equivoca cuando creo ser lo perfecto Yo puedo dictaminar el camino que es correcto Mucha confrontación en todo terreno adverso La vida es guerra y nuestras armas estos versos Estos versos La vida es guerra y nuestras armas están en todo terreno adverso La vida es guerra y nuestras armas están en todo terreno adverso